Hola chicos, hoy haremos un calendario dinámico en Excel. Le podré seleccionar la fecha del inicio, 5 de octubre de 2022, y también la fecha fin, 30 de octubre de 2022. El calendario se ajusta automáticamente a mis fechas. Además me muestra el año, el mes, la semana y también el trimestre. Todo esto hecho con fórmulas de Excel. Vamos a ver cómo se hace. Recuerda, tienes dos ficheros para descargar debajo del vídeo. Inicial te sirve para seguir mis pasos mientras estás viendo el vídeo. Después comparas lo que te ha salido con el fichero final. Bien chicos, empezamos por un poco de teórica. ¿Qué son las fechas en Excel? Realmente las fechas en Excel son números que están con formato de fecha. Fíjate, 1 de enero de 2023. Selecciono esta celda. Voy arriba al inicio. Y aquí en sección número veo que está con formato de fecha. Aquí en la columna número tengo lo mismo, 1 de enero de 2023. Ahora le voy a cambiar del formato y lo pondré a general. Ya no me aparece la fecha. Me aparece una cifra. Vale, probamos con el cero. Control 1. Cambiamos el formato. Lo ponemos a fecha. Aceptar. Me devuelve 0 de enero de 1900. ¡Qué cosa! Y este 0, ¿por qué sigue como número? A ver, voy al inicio. Ah, porque está en formato general. Selecciono la celda B6. Voy al inicio. Copiar el formato. Hago clic en la celda B7. Y aquí tengo 1 de enero de 1900. Es el primer día que reconoce Excel. Excel empieza a contar desde 1 de enero de 1900. Cuando veo aquí 44.927, sé que han pasado 44.000 días desde 1 de enero de 1900. Entonces, las fechas en Excel son nada más que números con formato de fecha. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos sumar y restar las fechas. Fíjate, un signo igual. 1 de enero de 2023 más 1. Me sale 2 de enero de 2023. Control C. Selecciono la celda D10. Un clic derecho. Copiar fórmula. 44.927 más 1 son 44.928. Si ahora, control 1, pongo esta celda a formato de fecha, me va a salir el 2 de enero de 2023. Y si resto dos fechas entre ellas. Por ejemplo, 2 de enero menos 1 de enero de 2023. Uno. Ha pasado un día entre estas dos fechas. Sabiendo que podemos restar y sumar las fechas, ya podemos crear nuestro calendario. Oye, tú, ¿todavía no estás escrito? Pero ¿a qué esperas? Si es gratis. Le doy a este plus, creamos hoja de calendario. Nuestra primera columna será fecha. Aquí tenemos que poner la fecha de inicio. Digamos que quiero empezar el calendario por 1 de enero de 2023. Pero claro, queremos que el calendario sea dinámico. Es decir, que pueda cambiar la fecha de inicio en un segundo. Entonces no lo puedo poner aquí. Necesitamos un cuadro de mando. Creamos otra hoja y la llamamos index. Aquí sí, pongo fecha inicio. 1 de enero de 2023. El calendario también necesita fecha de fin. Fecha fin. 31 del 12 de 2023. Vuelvo a la hoja calendario. El A2 es igual a fecha de inicio. ¿Cómo sacamos el siguiente fecha? Lo más fácil es coger el día anterior y sumarle un 1. A2 más 1. Ahora tenemos que arrastrar esta fórmula a 365 celdas. Porque el año tiene 365 días. Entonces, control C. Copiamos la fórmula. Vamos al inicio. Buscar y seleccionar. Ir a. Necesitamos la celda A. 366. Aceptar. Aquí estamos. Ahora aprieto el control. Aprieto el shift. Y le doy a la flecha arriba. El Excel ha seleccionado todas las celdas vacías hasta encontrar una con contenido. Ahora, control V me ha rellenado las celdas con la fórmula. Bien. Paramos a pensar. ¿Realmente es la fórmula más adecuada? Hmm. Porque si me cambio de idea y quiero un calendario de un mes, tendré que ir aquí abajo y borrar todas las celdas que no necesito. Realmente queremos calendario dinámico. Queremos cambiar la fecha de fin aquí y que el calendario se adapte a nosotros. Nos hará falta una fórmula condicional. Una fórmula sí. Empezamos de nuevo. Control Z. Control Z. Deshago todos los cambios. Empiezo la fórmula. Sí. La seleccione con el tab. Primer argumento. Prueba lógica. ¿Qué queremos comprobar? Pues queremos saber si la fecha del inicio es menor o igual a la fecha de fin. Punto coma. Valor sí verdadero. Si la fecha de inicio es menor o igual a la fecha de fin, entonces queremos que nos devuelva la fecha del inicio. Y si es mayor que la fecha del fin, queremos que nos deje la celda vacía. Inserto comillas y otra vez comillas. Control Enter. Vamos a ver qué nos ha salido. 1 de enero 2023. La arrastro una celda hacia abajo. Ay, no me devuelve nada. Y yo esperaba 2 de enero de 2023. ¿Dónde está el error? Lo que pasó es que no hemos cerrado los argumentos de la fórmula. Fíjate. Aquí comparamos la celda B1 de la hoja índex con la celda B2 de la hoja índex. Y aquí comparamos la celda B2 de la hoja índex con la celda B3 de la hoja índex. Cuando hemos arrastrado la fórmula, los argumentos se han saltado una celda hacia abajo. ¿Cómo lo solucionamos? Pues podemos o bien fijar los argumentos. Coloco el cursor en la dirección de la celda y le doy al F4. Lo mismo con los siguientes argumentos. F4. F4. Pero tengo otra manera que me gusta mucho más. Voy a la hoja índex y voy a dar los nombres a mis celdas. Selecciono la fecha del inicio. En este rectangulito de aquí arriba aparece el nombre de la celda. B1. Voy a llamar mi celda fecha inicio. Fecha guión bajo inicio. Le doy al Enter para guardar el nombre. Selecciono la celda B2. Aquí me aparece B2. La voy a llamar fecha fin. Genial. Ahora, si selecciono la celda B4, me aparece el nombre de celda como B4. Pero en la B1 y B2 tengo fecha fin y fecha inicio. Vuelvo a la hoja de calendario y reescribo mi fórmula. Entonces, borro los argumentos. Empiezo a escribir fecha. Mira, me aparecen fecha fin y fecha inicio aquí abajo. Me muevo con la flechita y selecciono la fecha inicio con el tab. Quiero saber si la fecha de inicio es menor o igual que la fecha fin. Tins, tins, tins. Bajo a la fecha fin con la flechita. La selecciono. Y ahora, punto coma. Valor si verdadero. Si la fecha de inicio es menor o igual a fecha fin, quiero que me ponga fecha de inicio. Y si es mayor a fecha fin, quiero que me deje la celda en blanco. Pongo los camillas. Control, enter. Cerramos la fórmula. Arrastramos una celda hacia abajo y nos devuelve 1 de enero. Muy mal. Si yo quiero ver 2 de enero, ¿tan difícil es? Bueno, seguro que tú ya sabes dónde está el error. Para conseguir el día 2 de enero, tenemos que sumarle un 1 a nuestra fecha de inicio. No lo hemos hecho. Trabajando con Excel, a veces hay que hacer las cosas por partes. Nuestra fecha del inicio es 1 de enero. Fecha inicio. 1 de enero es lo mismo que la fecha del inicio más 0. Igual a fecha del inicio más 0. Para conseguir el 2 de enero, tengo que sumarle un 1. Igual a fecha del inicio más 1. El 3 de enero será fecha del inicio más 2. Lo que necesito es una fórmula que me calcule automáticamente estas cifras de aquí. Y tengo una fórmula perfecta. Básicamente estoy cantando filas. 1, 2, 3. Usaremos la fórmula fila. Selecciono la D1. Es igual a fila, pues D1. A ver que nos sale un 1. Yo necesito un 0, ¿vale? Pues le resto un 1. Ahora sí, arrastro la fórmula y ya lo tenemos. Volvemos aquí. Entonces, si la fecha del inicio más fila A1 menos 1 es menos o igual a fecha fin, que nos devuelva la fecha del inicio más fila A1 menos 1. Y si es mayor que la fecha fin, que nos deje la celda vacía. Ahora, arrastramos una celda más abajo. Nos devuelve 2 de enero. ¡Genial! Ahora sí, copiamos la fórmula. Vamos al inicio. Buscar y seleccionar ir A. Queremos ir a la celda A366. Aprieto Control, aprieto Shift. Le doy a la flecha de arriba. Control V. Inserto la fórmula. Comprobamos que la fórmula funciona. Vamos al índex. Cambiamos la fecha fin a 10 de enero de 2023. Volvemos a la hoja calendario. Y aquí está nuestro calendario de 10 días. Cambiamos la fecha inicio también. Va. 5 de enero de 2023. Volvemos al calendario y... ¡Yujú! Todo en orden. ¿Sabéis que hemos terminado con la parte más difícil? Nos queda nada. Aprender un poco de fórmulas de tiempo. Eliminamos todo esto. Botón derecho, borrar contenido. Fórmula año. Nos saca el año de una fecha. El argumento es la fecha. Me acerco a este cuadradito verde. Veo la cruz negra. Y le doy un doble clic. Automáticamente me rellena con la fórmula hasta la celda B366. Mira, control, flecha abajo. Aquí está. Lo que pasa es que me da un valor a partir de la fila 8. ¿Eso por qué será? La fórmula año no puede devolvernos el año si no le hemos mostrado una fecha. Aquí la celda A8 está vacía. Por eso me devuelvo un error. Vamos a solucionarlo. ¿Qué fórmula nos ayudará? Pues la fórmula SI ERROR. Fíjate. F2. Pongo la fórmula en modo modificación. Ahora me coloco después del signo igual y escribo SI ERROR. La fórmula SI ERROR tiene dos argumentos. El valor. Nuestro valor es la fórmula AÑO. Queremos comprobar si la fórmula AÑO nos da un error. En este caso sabemos que sí. Punto coma. Segundo argumento. Valor SI ERROR. Si la fórmula AÑO nos da un error, ¿qué queremos que nos ponga? Pues queremos que devuelva la celda vacía, comillas, comillas. Cerramos el paréntesis a ver qué nos sale. ¡Perfecto! Una celda vacía. Vuelvo a seleccionar la celda B8. La arrastro hasta arriba. Y ahora le doy el doble clic en la cruz negra. Volvemos al índex y probamos si funciona. Cambiamos la fecha del inicio a 1 de enero. Volvemos al calendario. ¡Perfecto! Ya tenemos la fecha y el año hasta el día 10. En la siguiente columna pondremos el número del mes. Un signo igual SI ERROR. El valor, ¿qué queremos comprobar? Si la fórmula MES de la fecha 1 del enero nos da un error. Y si nos da un error, punto coma. Queremos que deje la celda vacía. Comillas, comillas. Cerramos el paréntesis, control, enter. ¡Oh! Me devuelvo una fecha. ¿Y eso por qué? Será porque la celda C2 está en formato de fecha. Control 1. Efectivamente, formato de fecha. Lo cambiamos a general. ¡Perfecto! Ahora le damos un doble clic a la cruz negra. La siguiente columna será el nombre del mes corto. Un signo igual SI ERROR. Primer argumento, valor. Para sacar el nombre del mes usaremos la fórmula texto. La fórmula texto tiene dos argumentos, el valor y el formato. El valor es el 1 de enero de 2023, punto coma, formato. Abro las comillas. Pongo 1, 2, 3 letras M. Cierro las comillas. Cierro el paréntesis. Ya tenemos la fórmula texto, que es el primer argumento de nuestra fórmula SI ERROR. Segundo argumento de la fórmula SI ERROR, punto coma, son dos comillas. Queremos que deje la celda en blanco. Control, enter. Arrastramos la fórmula. Ahora queremos el nombre del mes completo. Signo igual SI ERROR. Primer argumento, otra vez usaremos la fórmula texto. Seleccionamos la fecha, me muevo con las flechitas, punto coma, el formato. Abro las comillas y pongo 1, 2, 3, 4 letras M. Cierro el paréntesis. Tengo la fórmula texto lista, punto coma. Paso al siguiente argumento de fórmula SI ERROR. Valor SI ERROR, abro las comillas y cierro las comillas. Control, enter. Arrastramos la fórmula. Tenemos la fecha, el año, el número y el nombre del mes. Sacamos el número de la semana, el número de día dentro de la semana y el nombre de día. Número semana. Usaremos la fórmula que se llama igual, número de semana. Tiene dos argumentos. El primer argumento es la fecha. El segundo no es obligatorio, pero es súper útil. En algunas empresas, las semanas no se cuentan de lunes a domingo, sino, por ejemplo, de miércoles a martes. Con el segundo argumento puedes elegir el día de comienzo de tu semana. En nuestro caso es clásico. Se empieza por el lunes, por lo cual lo omitimos. Cerramos el paréntesis. Semana número uno. Ahora tenemos que agregarle la fórmula CIEERROR. CIEERROR. El primer argumento es el número de la semana. El segundo argumento son las dos camillas. Cierro el paréntesis, control, enter. Y envío mi fórmula hacia abajo con el doble clic. La semana tiene siete días. Y si es el calendario clásico, de lunes a domingo, entonces el lunes será el día uno de la semana. Calculamos el número de día de la semana en la siguiente columna. Aquí nos ayuda la fórmula DÍASEM. La veo aquí abajo, me muevo con la flechita y la selecciono con el TAP. El número de serie ya lo sabemos. La celda A2. El segundo argumento, ¡Olé! Menuda lista para elegir. Excel nos deja la opción de customizar nuestros días de la semana. Nosotros tenemos el calendario clásico, por lo cual es la opción 2. O bien, podemos omitir el segundo argumento. Nos sale el número 7. Entonces, el 1 de enero de 2023, ¿qué día será? Pues será el domingo. El último día de la semana, agregamos nuestro favorito CIEERROR. Y ya lo sabes, el CIEERROR. Tenemos el primer argumento y necesitamos el segundo punto coma, comillas, comillas. Cerramos el paréntesis. Control Enter para mantener la celda seleccionada y la mandamos hacia abajo. Sacamos el nombre de día de la semana. Otra vez usaremos la fórmula texto. El primer argumento es nuestra fecha. Bien, en el formato, abro las comillas y pongo 1, 2, 3, letras D. A ver qué nos sale. Domingo. Genial. Agregamos el CIEERROR. CIEERROR. El primer argumento ya lo tenemos. Ponemos el segundo, abro y cierro las comillas. Control Enter y envío la fórmula con un doble clic. Sacamos el nombre de día de la semana largo. De nuevo, fórmula texto. Sabemos el valor, nos falta el formato, abro las comillas y pongo 1, 2, 3, 4, letras D. Nos sale el nombre completo de día de la semana. Como siempre, le agregamos un CIEERROR. CIEERROR. Primer argumento es nuestra fórmula texto y el segundo argumento son las dos comillas para decirle al Excel que nos deje la celda en blanco. Un doble clic. Por último, sacamos el número de trimestre. ¿Cómo calculamos el número de trimestre? Pues en el año hay cuatro trimestres y en cada uno de ellos hay tres meses. Podríamos hacer una tabla de búsqueda y usar el buscar V para calcular a qué trimestre pertenece cada mes. Pero existe una manera mejor. Cogemos el número del mes y lo dividimos en la cantidad de meses que hay en cada trimestre, en tres. En este caso nos devuelve 0.33. Pero nosotros queremos que salga un 1. Necesitamos redondear esta cifra un número más hacia arriba. Por suerte en Excel existe una fórmula que lo hace y se llama redondear más. El primer argumento número ya lo tenemos. Punto coma. Segundo argumento, número de decimales. ¿Cuántos decimales queremos que salgan? Pues 0. Cerramos el paréntesis. Nos sale un 1. Genial. Ahora agregamos nuestro favorito sí error. Ya tenemos el primer argumento. Y ponemos las comillas. Enviamos la fórmula hacia abajo. Vamos a darle un poco de formato a nuestro calendario. Selecciono la celda 1. Control-Shift flecha a la derecha. Control-1. Relleno. Selecciono este color azul. Fuente. Lo pongo en blanco. Alineación. Ajustar texto. Horizontal. Centrar. Versical. Centrar. Aceptar. ¡Hala! Mira qué calendario tan bonito. Ahora mismo, nuestro calendario está hasta el 1 de enero de 2023. Es una fecha fin fija. Imagínate que yo la quiero variable. Quiero abrir este fichero cada día y que me calcula el calendario hasta el día de ayer. ¿Cómo lo hago? Vamos a la página index. Podríamos coger la fecha fin y directamente hacerle una fórmula. Por ejemplo, fecha fin es igual a hoy menos 1. Entonces, automáticamente cogerá el día de ayer como la fecha fin. Pero si es un fichero compartido por varias personas y otra gente quiere fecha fin fija, esta solución no nos sirve. Tenemos que crear una condición. La condición nos dirá si la fecha fin es fija o variable. Hago mi columna un poco más alta y voy a crear una lista desplegable en la celda B4. Voy a datos, herramientas de datos, validación de datos. Selecciono una lista y aquí pongo fija, punto coma, variable. Aceptamos y ya tenemos el desplegable. Agregamos la fecha de hoy. Signo igual hoy. Abro y cierro el paréntesis. Aquí tendremos un intervalo de fecha fin variable. Si lo queremos hasta ayer, pondremos menos 1. Y si lo tendremos hasta hoy, pues pondremos un 0. Demos nombres a nuestras nuevas celdas. La celda B4 será condición. La celda B5 será fecha hoy. Y B6, intervalo. Lo único que nos falta es la fecha fin fija. Aquí pondremos el 10 de enero de 2022. Bien, ahora creamos la fórmula condicional en la celda B2. ¿Un signo igual? Sí. Primer argumento, prueba lógica. ¿Qué queremos comprobar? Queremos comprobar si nuestra condición es igual a variable, punto coma, valor sí verdadero. Si la condición es igual a variable, entonces queremos que nos devuelva la fecha de hoy más el intérvalo. Y si no es igual a variable, valor sí falso. Queremos que nos devuelva la fecha fin fija. A ver qué nos ha salido. 1 de enero de 2022. Perfecto. Nos ha cogido la fecha fin fija. Lo cambiamos a variable y nos devuelve la fecha de hoy. Si quiero el calendario hasta el día de ayer, pongo aquí un menos 1. Y si quiero el calendario hasta mañana, pongo el 1. Tenemos que darle formato a esta hoja índex. ¿Cuáles de nuestras variables no se van a cambiar nunca de manera manual? Pues la fecha fin y la fecha de hoy. Siempre se van a calcular automáticamente, por lo cual las selecciono y las aparto a las dos. Juntemos los variables que sí se van a cambiar de manera manual. Selecciono estas celdas, las subo hasta la fecha de inicio. Ahora cojo las celdas en medio, eliminar, desplazar hacia arriba y otra vez eliminar, desplazar hacia arriba. Voy a poner los valores que se tienen que cambiar manualmente en color amarillo claro. Relleno, más colores, amarillo claro, aceptar. Ahora le pondremos un borde gris por el contorno y le dejamos la fuente en lila oscuro. Estas cuatro celdas las voy a dejar en gris claro. Relleno, gris claro y les dejamos un borde negro por el contorno. Los valores que no tienen que cambiarse las dejamos en azul claro con un bordecito gris. Y estas dos celdas las dejamos en azul oscuro con el fuente blanco y un bordecito gris en el contorno. Hagamos la columna de un poco más ancha. Ahora agregamos una fila hacia arriba y agregamos una columna hacia la izquierda. La columna tiene que ser más chiquita y la fila más estrecha. Vamos a vista, quitamos las líneas de cuadrícula y también los encabezados. ¡Qué pasada chicos! Vamos a probar si funciona. Cambiamos la fecha de inicio al mes de octubre. El intervalo hasta el cero y vamos a ver si nos cuenta hasta el 23 de octubre. ¡Sí! Ahora cambiamos la fecha variable a fija. La fecha fin fija a 15 de octubre. Volvemos a calendario. ¡Olé! ¡Funciona perfectamente! ¿Quieres ser un pro de la fórmula condicional? Aquí te dejo un vídeo. Suscríbete y nos vemos muy pronto. ¡Chao!